¿En qué están? Jotiquitu, nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. Este partido fue el inicio de la era Fosati. Fue el inicio. Ha pasado poco, pero bueno, venimos en un buen momento. Es diferente, ¿no? En ese momento llegamos como debut, con muchas todavía interrogantes. Ahora, el momento difícil ya pasó. O bueno, esperemos que haya pasado. Ojalá que se pueda alargar esta buena racha. Pero esto no quiere decir nada. Es más, este partido se torna más peligroso que el de la vez pasada. Porque el de la vez pasada dependía mucho también de nosotros. De cómo iba a afrontar el equipo ese momento. Nuevo equipo, línea de tres por primera vez. Este partido es diferente porque Cienciano ya sabe a lo que se va a enfrentar. Otra vez llega el Monumental. Otra vez se enfrenta a Universitario Deportes. Y esta vez, Leonel Álvarez imagino que va a tomar más sus precauciones. Yo recuerdo que el partido pasado la U generó mucho y no le generaron nada. Yo dudo bastante que eso se vuelva a repetir. Lo dudo, pero mucho, mucho, mucho. Espero que me equivoque y se vuelva a repetir. Espero que sí, pero yo dudo mucho porque, a ver, ese partido de Cienciano fue muy, pero muy pobre. Muy pobre y muy bueno de la U en los dos casos, ¿no? Virtud y también cosas que dejó de hacer Cienciano. Como digo, imagino yo que Cienciano va a tratar de afrontar el partido quizás con alguna postura diferente. Eso sí no sé, ¿no? Porque el partido pasado Cienciano tuvo más la posesión que la U, pero está ahí totalmente estéril, no generó nada. Entonces posesión sin productividad igual a un mal partido, ¿no? O sea, no hizo nada con él. Si Cienciano ahora tiene una postura diferente o igual. Si tiene igual a un cano en la posesión, bueno, pienso que va a tratar de hacer mucho más daño. Imagino, va a hacer más daño, eso sí les digo, va a hacer más daño. Ahora, la U viene en el puesto número 4, ¿no? Con 7 partidos y 12 puntos, 4 goles de diferencia. Y Cienciano viene en el puesto número 10 con 5 partidos, 9 puntos y 2 goles de diferencia. En todo caso, Cienciano tiene dos partidos menos. Tranquilamente podría ganarlos porque esos dos partidos son en Cusco. Podría estar por encima de nosotros, pero hay que jugarse los partidos. Y además de esto, Cienciano viene de una victoria, ¿no? Ha ganado contra Unión Comercio. A ver, apenas perdió con nosotros, perdió contra Cantolau 1-0 en Lima. Y luego, en Cusco, ha ganado a Unión Comercio. Hay que decir que Cienciano le ha ido mejor en Cusco. Es obvio, es obvio, es obvio. Y bueno, ahora viene por su revancha. Viene por su revancha. La posible alineación de la U. Recordemos que sigue el tema de la fecha FIFA que viene, ¿no? Vamos a hablar de eso también porque eso tiene que ver también, pero con calma. La posible alineación de la U, imagino yo que va a mantener a Romero. No es lo que hay, Romero va a continuar. Espero que esta vez tenga un mejor partido. Ojalá que se logre lavar la cara, ¿no? Como alternativa, Romero parece que, creo que puede estar, al menos en los últimos partidos que le vi. Espero que vuelva a mantener ese nivel para que sea una alternativa real. Si no, esa alternativa va a generar bastantes dudas. Y bueno, Romero luego en la defensa, línea 3. Corso se va a mantener. William Riveros considero que va a volver. Ya está en últimas condiciones y considero que va a volver. Y por izquierda, Di Benedetto. De 6, el señor Ureña, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Espero que pueda mantener también ese performance, que ese nivel que estuvo dando en los dos últimos encuentros. Aunque es complicado y siempre hay subidas y bajadas. Pero al menos que pueda estar en un buen día, ¿no? Luego, en la volante, considero que va a estar... Voy a poner acá Alcaterra o Peregué. Yo voy a poner Alcaterra. Luego voy a decir por qué. Y Quispe, ¿no? De lateral el volante. Acá, por izquierda, sin ninguna duda. Cabanillas. Y por acá sí. Ancajima. Tuvo un mal encuentro. Yo considero que Ancajima ha sido súper encuentro. Pero, bueno, son partidos malos, partidos buenos, ¿no? Entonces, pero... A ver, a ver. Una cosa es lo que yo creo, ¿no? Ok, puede haber tenido un mal partido, pero Fossati también seguramente ha visto que cuando lo sacó, Peregué con Calcaterra fue mejor. Yo considero mucho que esa mejora de Peregué por las bandas tuvo que ver con el ingreso de Calcaterra. Yo les he dicho. Polo con Calcaterra. Calcaterra lo hace partícipe. Mucho polo de extremo cuando estaba, ¿no? Calcaterra con Ancajima también lo ayuda, ¿no? Lo hace muy partícipe. Sin Calcaterra se complica, ¿no? No digo que no pueda hacer un buen partido. Pueden hacer buenos partidos en algún momento, pero Calcaterra facilita todo. Y lo mismo, pues. Peregué cuando entró, ¿a quién tenía al lado? Al señor Calcaterra. Calcaterra te hace jugar. Calcaterra te ayuda mucho en ese aspecto. Entonces, yo considero que el gran rendimiento o el mejor rendimiento de Peregué fue producto por el ingreso de Calcaterra. Pero es cierto que tuvo un buen desempeño de Peregué si comparamos con lo que estaba haciendo en ese partido. Que para mí está en un nivel más bajo, ¿no? En el medio. En todo caso, sí, considero que hay posibilidades. Y lo voy a poner a Peregué es como lateral volante, ¿no? Y Calcaterra a su lado del medio, ¿no? Adelante, sí, se va a mantener lo de Urruti y Herrera. Valera lo mismo, ¿no? Está en la selección. Y además Urruti y Herrera son los titulares para Fosati. En cuanto a Urruti, también espero que mantenga el nivel, ¿no? Ojalá que pueda aportar. Y Herrera, vamos a ver si mejora. No solamente su productividad del hecho de fallar, sino también que no lo anticipen tanto. Los animo a ver, ¿no? A ver, vamos a ver si este partido lo anticipan. O si esta vez sí juega mejor con los pies, ¿no? Tiene algunos chispazos de su gran nivel que en algún momento tuvo, ¿no? El pase pasado que le dio Urruti y esa combinación fue un chispazo, pero normalmente le está costando, ¿no? Ahora, esperemos que siga mejorando. Esperemos que pueda encontrar un rendimiento un poquito mejor al menos, ¿no? Sobre todo con los pies, ¿no? El tema del gol penal, si hay penal va a patear a él y meterá gol de penal, ¿no? Pero esperemos que también se pueda generar alguna, ¿no? Y si no, de todas maneras que pueda estar más preciso. En la anterior de Herrera se generaba él mismo los goles muchas veces. Este ya no, pero al menos que cumpla con eso de que, ok, ya, yo mismo no puedo, no puedo picar mucho el vacío. Me van a ganar, me anticipan a veces, pero que mejore con los pies y que la precisión un poquito mejor, ¿no? Eso es lo que se le pide. Y Urruti, en cuanto a esto, también que participa más en el juego. El tema de Cienciano. Cienciano. Los últimos partidos de Cienciano, a ver, el último partido de Cienciano ha sido con Unido Comercio. Y alineado con Vargas en el arco, Garro por derecha, Centrales, Beltrán junto a Riojas. Y por izquierda Quintana, de seis González, junto al medio con Ramírez y Sandoval. Que, ojo, Sandoval ha metido un gol recientemente. Sandoval nunca debía ser sentado. Yo no sé qué tenía acá Leonel Álvarez para sentarlo a Sandoval. Si la temporada pasada fue muy buena Sandoval. Y bueno, por derecha, Yandesa, aunque tengo dudas, en el medio Garcés que fue lo mejorcito. Y sinciano acá en el Monumental esa vez. Muy poco en general del equipo, pero un poquito lo trató de luchar Garcés. Y por izquierda, Carpio. Garcés también viene a anotar. Ojo, Garcés es goleador. Hay que tener mucho en cuenta eso. Si existe alguien a quien hay que marcar, sea Garcés. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Carpio por izquierda, un conocido de la U. Sí, un conocido de la U. Y Quintero es a la banca. Ojo esto. Quintero a la banca. Tan mal nos da un. Quintero a la banca. Bueno, se está comentando que Carpio va a ir. Ok, además Carpio en el último partido jugó. En todo caso, si se mantiene esto, hay que tener en cuenta a Carpio. Es un jugador muy habilidoso. Búscale uno contra uno. Es muy peligroso este jugador. En un buen día ha sido categoría compañero con Piero Quispe. No se conocen ahí. Vamos a ver si mantiene la alineación o no el 4-3-3 Cienciano. El partido, repito, lo imagino con un Cienciano un poco más. Creo que va a tratar de mantener la posesión. Pero de la misma forma va a tratar de ser más punzante. Yo estoy completamente seguro que va a ser un partido diferente. Que Cienciano va a generarle a la U. Eso es obvio. Yo dudo. A ver, se me haría muy difícil entender que Cienciano vuelva a caer con la misma piedra. Entonces hay que ponernos en el peor contexto también. Cienciano generándonos también. Y la U sí. Yo estoy completamente seguro que la U va a generar. A ver, desde que inició el campeonato la U ha generado. Es algo que siempre yo he recalcado. Porque siempre se ha mostrado que el equipo ha estado ahí. Ha estado ahí. Pero la pelota no ha entrado. Y ahora sí está entrando. Entonces yo por eso me mantengo. Primero mi fe de la fosatineta. Y sobre todo que por eso digo la U. Estoy convencido que va a generarle a Cienciano. Va a generarle. Entonces imagino también que va a generar más que Cienciano incluso. De eso tanto así me animo a decir eso. Que va a generarle más que Cienciano. Cienciano algunas tendrá. Espero que no esté preciso. Y la U sí. Y por sobre todo también vamos a ver cómo Lidia Cienciano con la presión de la U. La vez pasada se asfixió con la presión de la U de Fossati. Esta vez yo no sé si sea así. Va a buscar sacarse el balón con un puntazo. O sea, un juego más directo que la vez pasada. Porque la vez pasada por tratar de salir jugando. Le asfixió la U y lo complicó bastante. A lo mejor ahora no se va a complicar en la salida tanto. Hay que tener en cuenta las pelotas paradas. Estamos sufriendo demasiado en el balón detenido. Es algo que creo que está en deber mejorarlo. Y ahora la tabla si tú la ves. Mira, Deportivo Garcilaso. Ok, juega contra. Acá estoy viendo Manucci. Pero en Cusco. ¿Debería ganar Deportivo Garcilaso? Debería ganar Deportivo Garcilaso. Luego acá. La Vallejo. Estoy viendo. Mira, Huancayo. Huancayo en Trujillo. Ok. Huancayo es un rival más duro. No lo tendría en cuenta el Deportivo Garcilaso. Que ya ganó la Vallejo. No sentencio. Pero sí creo que es el favorito local. Así que bueno. También podría sumar tres puntos. Y Cristal juega contra Cantolao. En Lima también. Así que también debería sumar tres puntos. En todo caso. Todo lo que está en adelante. Existe grandes posibilidades de que sumen de a tres. ¿Qué nos obliga a nosotros? A sumar de a tres. A sumar de a tres. Y encima nosotros estamos con un partido más. Siempre hay que recalcar eso. Luego por debajo. Alianza lo voy a tener en cuenta. Alianza juega contra Grau. Ese partido es complicado para Alianza. Grau es un equipo bueno. Un equipo correcto. Y ojalá que nos dé una mano Grau. Nos dé una mano todo. Pero para eso la Vallejo tiene que ganar. Para ponernos en un buen momento. Seguir con el buen momento. Y también para ver si aprovechamos. ¿No? Algún resultado que se nos ponga a favor. Ojalá. Y también tengamos en cuenta. Repito que. Luego de esto viene Deportivo Garcilaso. O sea. Nosotros. Perdón. Nosotros vamos a Cusco contra Deportivo Garcilaso. Que es el puntero. Entonces tenemos que estar ahí. ¿No? No podemos luego perder con el puntero. Tenemos que mantenernos a un punto. Para luego poder pasarlo. ¿No? Y a ver si los resultados también se nos empieza a dar. ¿Ok? Pero no solamente por esto. Sino que. Vamos a tomar el partido con Cienciano. Como una semifinal. Y el partido con Deportivo Garcilaso. Como una final. ¿Por qué digo semifinal y final? Porque luego. Viene el parón de fecha FIFA. Por lo que estoy viendo acá. Viene un parón. Ok. Con esta para. Hay que saber. Hay que ser inteligentes. Hay que saber que el siguiente partido es una final. Hay que tomarlo como una final. O sea. Me refiero. Vamos a ver cómo se nos plantea el encuentro contra Cienciano. Cómo se va dando. De acuerdo a eso. Hay que también pensar en Deportivo Garcilaso. Si se nos complica. Ok. No pensemos en nada. Primero hay que asegurar el partido con Cienciano. Porque es el más importante en estos momentos. Pero. De acuerdo a cómo se va dando. También hay que ir pensando en el otro. De una vez asegurando el partido con Cienciano. Pero. ¿Por qué digo esto? Porque. Si ganamos a Cienciano. Clave. Y luego ganamos a Deportivo Garcilaso. Que. Es muy complicado. Pero ojalá que se dé. Se van a subir muchos a la fosatineta. Entonces hay que buscar eso. Hay que buscar que. La gente siga apoyando. Ya le digo. Ese partido puede ser clave. Para que se suban a la fosatineta algunos. ¿No? Entonces. El equipo tiene que buscar eso. Porque. Miren cuánta gente. Vamos a estar a estadio lleno. La gente. Confía. Es de los dos. ¿No? Como dicen. Tú en la cancha y yo en la tribuna. Así siempre se suele decir. Entonces. Eso se tiene que mantener. El hincha. Tiene que. El jugador. Tiene que seguir sumando ahí. Para que. El hincha siga. Agarrando esa confianza. Y que también ellos mismos. ¿No? Una cadena consecutiva de partidos. Te da confianza. Entonces. Hay que llegar bien a esa final. Con los tres puntos primero. Porque si no. Ni siquiera llegas a la final. Y luego. Ya leeremos el partido con Deportivo Garcilas. Entonces. Por eso yo digo. Que estos dos partidos. Hay que tomarlo como una semi. Y una final. Si quieres llegar a la final. Primero. Asegúrate. Esta semifinal. ¿No? Por ahora. Eso es lo que. Bueno. Ojalá que se logre dar. Bueno. Ustedes me pueden poner en la caja de comentarios. ¿Qué opinan de este encuentro? Si piensan igual que yo. De la alineación. De cómo enfrentar este partido. Así que. En fin gente. Hasta acá les lo dejo. Esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen. Y me vean. En una próxima oportunidad. Y dale u.